me estoy comiendo una quesadilla pero que te parecería que te dijera que esta quesadilla en vez de subirte el colesterol te lo baja que te parecería este es epazote epazote fresco orgánico tú dirás bueno ese epazote que tiene eso de gracia la gracia es que aquí en madrid no lo venden en ningún lado en ninguno bueno lo consigues mira si te voy a decir como así seco y este paquetito te debe costar unos 13 euros o sea unos 70 pesos más o menos así que imagínate lo que es tener aquí este tesoro en madrid que vamos a hacer con este paso que se nos ocurrió vamos a hacer un queso vegano ok entonces para este queso vegano que es un queso que además funde es un queso que es un súper sustituto del queso de vaca incluso es mejor la verdad porque te voy a decir todo lo que tienes mira vamos haciéndolo porque tenemos aquí estos 200 gramos de no es de la india cashew tenemos 200 gramos remojados en este caso lo hicimos en agua caliente le pusimos agua caliente y lo dejamos una horita hora y media más o menos para que se hidrate si tú prefieres lo puedes hacer desde la noche anterior en agua fría lo dejas toda la noche y tienes el mismo resultado porque de lo que se trata es mira está blandita ves maleable si no la remojas pues queda seca entonces ahí ese es el punto que necesitamos tengo aquí el jugo de un limón de estos amarillos yogurcito de soya miso miso blanco de este le vamos a poner una cucharadita una cucharada 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 de estas de medida ok una cucharada de miso blanco y luego vamos a compensar un poquito de sal nada más porque como este es fuerte el sabor esto es súper nutritivo además te va a dar un sabor a fermento impresionante una cucharadita de sal o sea un teaspoon le voy a echar para darle color le voy a poner otra cucharadita de cúrcuma para que tenga un poquito de color amarillo no muchísimo no quiero que quede como cheddar sino como un quesito de los que usamos ahí tengo esta este es el elemento más importante que que vamos a utilizar esto se llama carragenato y te voy a decir texturizante en polvo capa carragenato esto necesitamos una cucharada así esto es lo que va a hacer que se funda nuestro queso ok entonces le echas una cucharada de carragenato fécula de tapioca o mandioca y si no tienes esta fécula le pones cualquier otro tipo de fécula que te encuentres si no llegas a encontrar fécula lo que puedes hacer es que te compras la tapioca esa que viene a 100 bolitas y la mueles la pones en la licuadora la mueles muy bien y te queda el polvito y es lo mismo de esto vamos a echar tres cuartos de taza o sea una buena cantidad esto es un espesante esto lo que va a hacer es que espese bastante bien tres cuartos de taza tenemos aquí levadura de cerveza de esa que me daba mi mamá cuando era chiquito que nos daban a todos que nos echaban en los licuados y que como que no nos gustaba mucho por el sabor que tiene pero la verdad es que es muy muy bueno un cuartito de taza de levadura de cerveza y un pelín más lleno de vitaminas de minerales nutrientes maravillosos y esta esta es otro tipo de levadura se ven igualitas mira acércate esta es la levadura nutricional y esa es la levadura de cerveza parecen las mismas pero esta no tiene el sabor tan fuerte y está lo que tiene es que sabe a queso o sea tú le pones esto un poquito de limón y un poquito de de sal y tienes el sabor al queso imitando estamos imitando los sabores del queso no es que sea queso ok ahora nos queda echarle un litro de leche de soya sin azúcar es muy importante si no tienes de soya de la que encuentres lo importante es que tengas una leche vegetal esto se puede hacer aquí en este procesador pero lo puedes hacer en un procesador de este tipo de los que tienes que meter la varilla y tienes lo puedes hacer en el procesador de esos abiertos en licuadora en lo que tengas eso no importa no te preocupes que lo importante de esto es que se muela bien todos los ingredientes que tienes acá eso es lo único porque luego esto lo vamos a hacer en la olla se puede hacer aquí también pero la verdad es que no vale la pena porque te queda todo pegajoso al ratito vas a ver qué textura agarra y luego te vamos a enseñar cómo hacemos unas quesadillas con el epazote y este quesito de momento lo voy a moler muélelo muy bien yo le voy a poner en esta le voy a poner un minutito para que se me deshaga súper bien el la nuez de la india y le voy a dar una buena velocidad así que para no hacer tanto ruido nos vemos en un momentito ya lo probé está buenísimo le agregué una cucharadita más de sal y le agregué medio limón más y nos falta ahora un tercio de taza de aceite en este caso yo estoy utilizando un tercio de taza de aceite de girasol una molinita nada más para integrarse y ya está bueno ya tenemos lista nuestra mezcla así quedó mira la textura es pues no parece gran cosa pero aquí la magia sucede cuando calientas esto lo echamos en una ollita que sea lo suficientemente grande para que lo podamos mover con comodidad mira lo empiezas a mover es muy importante que lo hagas en la parte de abajo porque abajo es donde tiende a pegarse entonces déjame darle un poquito así lo vamos a ir moviendo y cuando ya empiece a hervir es muy importante que lo muevas bien porque ahí es donde más peligro corre de que se quede pegado bueno así va de momento ves cada vez se va expresando un poquito más y aquí en este punto es muy importante que no dejes de moverlo mira ves esta es la idea eso es un queso hundido ok entonces le apagamos mira cuesta trabajo ves y ves la chiclosidad que tiene no sé si la elasticidad que tienen pues eso es lo que buscamos como este canal canal es de un mexicano aquí tengo una una mezcla de chilito chilito verde con el paso te y lo que voy a hacer es una mezcla de queso de este de rancho ves voy a hacer uno sin y uno con porque pues a mis niños a lo mejor no les gusta con el chile y aquí voy a poner una parte para hacerlo y por rancho y este para quesadillas para los niños trata de que sea de vidrio para que se despegue bien porque si no luego te va a costar trabajo aquí lo voy a echar más o menos la mitad otro cacho lo de abajo se pega pero no pasa nada le pones un poquito de agua y ya está no te preocupes que esto no se va a quedar ahí una eternidad en tu olla sobre todo bueno si es de estas de acero pero si no no importa te digo se despega fácil no te creas que es algo que cuesta trabajo hacer lo voy a revolver para que me quede tanto chilitos como el paso que por todos lados esto huele riquísimo no sabes qué cosa lo voy a llevar al refri pero ves esto ya está agarrando consistencia de queso cuando cuando lo meta al refri un rato ya va a quedar durito en total se me olvidó decirte en total estuvo 15 minutos en la lumbre moviéndole constantemente y esto es que no tienes idea de lo rico que sabe con el epazotito y el chile cuando se hambre te enseño cómo quedó estamos al otro día yo creo que es mejor ponerle un poquito de aceite al molde vamos a cortar para que se vea la consistencia está durito no te creas que es aguado y vamos a ponerle un trocito así una cuña saca una cuñita a ver qué tal mira esta es la consistencia y le ponemos unas hojitas de epazote y el otro ahorita te enseño cómo va bueno lo que se está haciendo este podemos ver el otro este le dejamos ahí la quesadilla que se vaya cundiendo y aquí está nuestro otro quesito el de chilito con epazote también tiene buena consistencia lo único que sé que se pegó un poquito al al molde aquí y mientras caliento la tortillita no vaya a tomar mmm buenísimo no es un queso tal cual pero funde se hace el jabón maravilloso maravilloso mienta pero vamos a ver cómo va mira y esto también este mira que rico y aquí ya tiene el epazote y el chile y tiene un sabor y bueno un olor maravilloso vamos a probar a ver qué tal mmm me gusta más esto con el epazote y el chile de un saborcito maravilloso ya sabes si te gustan nuestras recetas suscríbete por favor comparte y danos like que eso nos ayuda mucho por cierto ya casi ya casi bueno el día que estamos grabando esto tenemos 96 suscriptores muchas gracias a todos y bienvenidos ojalá que pronto lleguemos a los mil bueno por lo menos a los 100 no y bueno muchas gracias y nos vemos la próxima